Música Buenas, mi nombre es Atilio Aste, soy coordinador de la seguridad y salud en el trabajo y estoy en la oficina de seguridad integral del Poder Judicial. En esta oportunidad vamos a conversar lo relacionado a lo que es el mantenimiento y las precauciones que debemos tomar para reducir los peligros que existen en esta área de trabajo, específicamente en lo que son los talleres. Los talleres son lugares en los que ustedes cumplen sus funciones día a día y en ellos existen una cantidad de peligros diferentes de lo que es trabajar en oficinas administrativas. Sin embargo, ustedes están en el día a día, en estos espacios laborales y conocen muy bien lo que son los peligros que los acechan. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a observar un sistema que se llama ciclo de mejora continua que con él creemos que vamos a ayudarlos a identificar mejor los peligros y reducir los riesgos que existen. Este ciclo de mejora continua, como se verá más adelante, tiene cuatro etapas. Es planificar, o sea, ver lo que se va a realizar, luego implementar esto que se ha planificado, luego corregirlo, verificar lo que se ha hecho y por último mejorarlo. Asimismo, en esta oportunidad vamos a poder observar una película que si bien está colgada en el Google, es una película que va muy bien con el trabajo de ustedes. Se refiere a lo que es la forma como se deben realizar los trabajos dentro de los talleres. Este es un sistema que se llama STOP. Es diferente a lo que es el ciclo de mejora continua, pero sin embargo es una película en realidad recreativa, pero que le va a dar muchos visos, sobre todo en lo relacionado a lo que es el orden, la limpieza y el aseo que se debe mantener en estos lugares de trabajo que son los talleres. Creo que eso sería todo para hacer la introducción y bueno, empezamos a ver la capacitación siguiendo los alineamientos que les acabo de anunciar. Muchas gracias. Está bien, de acuerdo, no te preocupes. ¿Quieres? Sí, yo te llamaré cuando encuentre los datos que quieres. No te preocupes, ten confianza. Está bien, gracias, adiós. ¿Cómo hiciste eso? Oye, Susana, ¿no se supone que debes cerrar los cajones cuando no los estás usando? ¿No es muy seguro dejarlos abiertos? Alguien podría chocar con ellos o lastimarse. Lo sé, lo sé, Daniel, pero verás, estaba archivando mientras esperaba una llamada, entonces, mientras archivaba, sonó el teléfono. Fui a contestar, olvidé cerrar el cajón y lo dejé abierto. Sí, sí, ya sé que tienes diez cosas que hacer a la vez. Solo recuerda el ciclo de la seguridad. Lo sé, tienes razón, yo sé que funciona. Es un buen recordatorio. Daniel, ¿cómo hiciste eso? ¿Daniel? ¿Daniel? Oye, Samuel, ¿sabes que tu taladro está prendido? Sí, así es. ¿Y sabes que los procedimientos dicen que se apague el equipo cuando no se está usando? Sí, Daniel, lo sé, pero lo estoy usando. La verdad es que me estoy preparando para hacer cuatro agujeros más en estos ángulos en un par de minutos. Samuel, ¿has pensado realmente cuál es el propósito de cumplir ese procedimiento? Pues, no. En realidad no lo he pensado. Pero, pensándolo bien, creo que es porque alguien podría chocar accidentalmente contra él, tocarlo, herirse, y porque creo... Así es, y como podría pasar en un segundo, la intención de este procedimiento es no dejar un equipo trabajando sin necesidad. La idea es crear el hábito de apagar el equipo siempre que no se esté utilizando. Ya comprendo. Y creo que sería un buen hábito. Claro. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? No importa. ¿Sabes? Yo apoyo la seguridad, pero... ¿No crees que llevas esto de la seguridad demasiado lejos? Yo soy nuevo aquí, pero diría que esta es una operación muy segura. Yo sé que lo es, por lo menos ahora. Pero no siempre fue así, ¿no? No, no. Oye, ya es hora de comer. ¿Por qué no vamos a la cafetería y te hablo un poco de esto? Sabes, antes yo no era tan consciente. De hecho, la seguridad no era tan importante en esta planta. Apenas he tomado en cuenta. Y me acuerdo muy bien que la mayoría de los empleados descuidaba mucho la seguridad. Solo mirabas a tu alrededor y veías que era evidente. Tomaban atajos en sus trabajos que creaban grandes riesgos. A veces no seguían los procedimientos. Y parecían no estar conscientes de lo importante que es trabajar con toda seguridad. Ja. Pues, las cosas se agravaron a tal punto que la administración decidió que era hora de hacer algo al respecto. La compañía investigó muchos programas de seguridad en el mercado y se decidió por el curso Stop para Empleados, que nos ha ayudado a trabajar con más seguridad. Eso no hay duda. Desde que se implantó el programa Stop, esta planta se convirtió en un mejor lugar de trabajo. Y se... se promovió una actitud de interés, no solo para uno mismo, sino para los otros. ¿Cuánto llevas aquí, Samuel? Llevo casi un mes. El supervisor me habló mucho de seguridad y de ese programa cuando me contrató. Y dijo que empezaré el entrenamiento en esta semana. Así es. El programa Stop para Empleados va a empezar. Es un gran programa. Se emplean cuadernos de trabajo, discusiones, películas. Está dividido en segmentos, así los empleados tienen oportunidad de practicar las técnicas del curso Stop entre las sesiones. Stop significa seguridad en el trabajo por la observación preventiva. Te ayuda a mejorar tu conciencia de la seguridad y su estudio es individual. Como les dije, trabajaré con ustedes para ayudarles a aplicar las técnicas en sus áreas de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Me dará mucho gusto reunirme con cada uno de ustedes individualmente durante la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Samuel. Samuel. ¿Eh? Quiero que me des unos minutos para hablarte sobre algunos de los principios del programa Stop, ¿de acuerdo? Sí, claro, te lo agradezco. ¿Cómo hiciste eso? ¿Tienes un proyector escondido en alguna parte? Samuel, déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia piensas en la seguridad o buscas situaciones que podrían causar lesiones? Bueno, en realidad, no muy seguido. Me refiero a que intencionalmente no ocupo mi tiempo para eso. Pues no eres el único. Muchas personas no piensan en eso, aun cuando quieren trabajar con seguridad. El primer paso y una de las partes más importantes de todo el programa es crear conciencia de la seguridad. Esto implica estar alerta no solo a lo que haces, sino también a lo que pasa a tu alrededor. Cuando aprendas a observar y a cuestionar cómo se hacen las cosas, empezarás a reconocer y a eliminar la causa de las lesiones. La mayoría de las lesiones en el trabajo, más del 90% de ellas son causadas por actos inseguros. Un acto inseguro es algo que una persona hace y que puede causar un accidente o lesión. ¿Como dejar el equipo encendido cuando no se está usando? A propósito, ¿cómo apagaste ese aparato sin tocarlo? ¿O fue mi imaginación? Ah, ¿yo? No, yo no lo hice. Yo creo que alguien más lo apagó sin que tú te dieras cuenta. En fin, si uno de tus compañeros se hubiera lesionado, habría sido porque ni tú ni esa persona estaban conscientes de lo que sucedía a su alrededor. La conciencia de la seguridad involucra a todos los empleados. ¿No estás exagerando en esto un poco? Porque no siempre puedes estar cuidando todo lo que haces. Es que no es así, Samuel. El programa Stop avanza un paso a la vez y cada paso se basa en el anterior. Desarrolla tu conciencia de la seguridad, la convierte en algo natural. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has cargado unas cajas que te bloquean la visión o bajado así unas escaleras? No, eso sería estúpido. Ah, ¿ves? Sí, lo has hecho. Bueno, yo creo que todos hemos hecho algo así en alguna ocasión. Daniel, ¿qué cosa es ese llavero que tienes ahí? Samuel, solo se necesita una cosa, un accidente, para no repetir el mismo error. Después de esta conversación, apuesto a que pensarás dos veces antes de bajar unas escaleras cargando unas cajas que no te dejan ver por dónde vas. Sí, después de esta conversación estaré cuestionando mi cordura. Y como supongo que no me dirás nada sobre ese mágico llavero que tienes ahí, fingiré que no lo he visto por el bien de mi cordura. En fin, creo que ya lo comprendí. Yo no empecé a usar el cinturón de seguridad hasta que supe que mi vecino tuvo un accidente en su automóvil. Él siempre lo usaba en los viajes largos, pero nunca lo usaba cuando iba por algo a la tienda. Bueno, apuesto a que ahí iba cuando tuvo el accidente. ¿Él iba a la tienda? Sí. Así que creo que lo que dices es algo que yo ya sabía. Yo sé que es importante reconocer y eliminar actos inseguros y estar alerta ante todo lo que sucede a mi alrededor. Ese es el mensaje, Samuel. Pero claro, hay que saber más sobre esto. Por ejemplo, los actos inseguros dan lugar a condiciones inseguras. ¿Cuál es la diferencia entre actos inseguros y condiciones inseguras? Pues, como dije hace un momento, un acto inseguro es algo que una persona hace y que puede causar un accidente o lesión. Por ejemplo. Oye, esa es mi área de trabajo. Sí, esa es. Así se veía antes del curso Stop. Si dejas un área desordenada, eso es un acto inseguro. Pero el área desordenada es una condición insegura. Las condiciones inseguras son a veces resultado de actos inseguros. ¿Ves la diferencia? Sí, lo que estás diciendo es que los actos inseguros crean condiciones inseguras, ¿no? Exacto. ¿Podrías pensar en otro ejemplo? De acuerdo. ¿Qué te parece alguien usando una escalera en una superficie inestable? Es un buen ejemplo. Una escalera inestable es algo obvio, pero otras condiciones no son tan obvias. ¿Cómo puedes estar alerta ante todo lo que sucede a tu alrededor? Ah, esa es una buena pregunta, Samuel. Hay dos elementos del programa Stop que te ayudan a reconocer y eliminar actos y condiciones inseguras. El primero es el ciclo de la seguridad, que te ayuda a observar condiciones de seguridad. Y el segundo es la lista de control de las observaciones, la cual se divide en cuatro categorías diferentes, que te ayudan a observar actos y condiciones inseguras en tu área y actividades de trabajo. Pero, más que ayudarte a observar, las técnicas Stop te ayudan a desarrollar el hábito de trabajar con seguridad, recordándote que te detengas y pienses en lo que estás haciendo. Durante el curso aprenderás el ciclo de la seguridad y la lista de control de las observaciones. Tu supervisor y tú observarán y evaluarán juntos tu área de trabajo usando estos dos elementos. Bueno, eso me parece simple. Mi área de trabajo es relativamente pequeña. No será mucho esfuerzo mantenerla segura. Bueno, yo no lo tomaría tan a la ligera, Samuel. Como ves, tu área de trabajo incluye tu máquina y el espacio que la rodea. También incluye el equipo y el espacio sobre el que tienes algún control y responsabilidad y a veces cubre más que eso. ¿Cubre más? ¿Qué quieres decir? Bueno, a veces tu trabajo puede afectar a otros empleados de áreas cercanas. En ese caso, debes informar sobre el trabajo que vas a hacer para que ellos puedan tomar las precauciones debidas y que nadie salga lesionado. ¿Sabes? Este programa parece ser muy bueno y efectivo. Realmente estoy ansioso por empezar mi entrenamiento. Ah, qué bien. Me da mucho gusto, Samuel. Ya tenemos que volver al trabajo. Ah, sí. Vámonos. Ah, sí. Oye, Daniel, qué curioso. El reloj está descompuesto. Mi tarjeta dice 21 de julio de hace dos años. No, el reloj no está descompuesto, Samuel. Regresamos dos años en el tiempo para ver cómo estaban las cosas aquí antes de que el programa se implantara. Vámonos. No, el reloj no está descompuesto, 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 el reloj no está descompuesto. Gracias. Gracias. Oye, Daniel, qué curioso. El reloj está descompuesto. Mi tarjeta dice 21 de julio de hace dos años. No, el reloj no está descompuesto, Samuel. Regresamos dos años en el tiempo para ver cómo estaban las cosas aquí antes de que el programa se implantara. Vámonos. Un momento, Daniel. ¿Quieres decir que tú cambiaste el tiempo nada más así? ¿Qué le voy a decir a mi jefe? Tengo que regresar a trabajar a tiempo. No te preocupes, llegarás a tiempo. ¿Ves a esas personas checando? Oye, esto es increíble. Dime, ¿cómo lo haces? Bueno, es una larga historia, Samuel. Ya te la contaré algún día. Pero ahora quiero hablarte un poco del curso. Stop. Lo que necesitas cuando empiezas a desarrollar tu conciencia en la seguridad es mirar a tu alrededor. Evaluar lo que estás haciendo y lo que sucede a tu alrededor. El ciclo de la seguridad está diseñado para ayudarte a hacer esto. Te ayuda a reconocer actos y condiciones inseguras. Sí, ya lo mencionaste, pero no entraste en detalles sobre esto. Bueno, el ciclo tiene cinco pasos. Decida, deténgase, observe, piense y luego actúe. Yo ya di el primer paso. Ya decidí tener más conciencia de la seguridad. Ahora solo tengo que preocuparme por los otros cuatro pasos. No, exactamente, Samuel. Es muy fácil omitir ese primer paso. Tienes que estar pensando siempre en la seguridad y decidir que esta será tu máxima prioridad cada vez que inicies un trabajo. Lo mejor es recordar siempre los cinco pasos. Ahora, el paso dos, detenerse, significa prestar toda tu atención al trabajo que vas a iniciar. Vamos a detenernos aquí para mirar un momento, ¿quieres? Este es el paso tres, observar, ¿verdad? Exacto. Implica mirar a tu alrededor y preguntarte si hay algún acto o alguna condición insegura que pudiera causar lesiones. ¿Tú qué dices? ¿Ves algo que te parezca inseguro aquí? Sí, claro que sí. Casi todo lo que hay en este cuarto se ve inseguro. Carlos que está allá, dejó esas cajas vacías justo en medio del pasillo y ese acto inseguro creará una condición insegura. Exacto. Y con eso completaste el paso cuatro al pensar sobre lo que observaste. Y el paso cinco, actuar, significa actuar para eliminar los actos inseguros y las condiciones inseguras para poder evitar lesiones a ti mismo y a otro empleado. ¿Y no deberíamos hablar con la persona que dejó las cajas ahí? No, no, no puedes hacer eso, Samuel. Estamos dos años atrás y no puedes cambiar el pasado. Además, nadie puede vernos. Bueno, el asunto es que el desempeño en seguridad depende de que cada persona haga su trabajo de la manera más segura en todo momento. Y la mejor forma de lograrlo es con el ciclo de la seguridad. Decida, deténgase, observe, piense y actúe. Vamos a hacer una prueba, a ver si me puedes hablar de esto. Pues lo intentaré. El primer paso es decidir. Antes de iniciar cualquier trabajo, decide que harás de la seguridad tu máxima prioridad. Luego, al aproximarte a tu área de trabajo, detente por completo y pon toda tu atención en el área y en el trabajo que vas a hacer. Después tienes que observar cualquier acto o condición insegura que pudiera causar accidentes o lesiones a ti o a cualquier otro empleado. ¡Ey! ¡Ell es Jorge Jiménez! Mira lo que hace. Está soldando y hay recipientes con líquidos inflamables a muy poca distancia. Eso podría causar un incendio. Eso causó un incendio. ¿Podemos hacer algo para detenerlo? No temo que no puede vernos ni oírnos. Al menos sabemos que no salió herido. Y dudo mucho que Jorge hubiera aceptado cualquiera de nuestras sugerencias de seguridad. Sabes, ahora que recuerdo, tú no fuiste muy receptivo cuando te pedí que apagaras tu taladro cuando no lo estabas usando El interés por la seguridad no llega automáticamente Las personas tienen que adquirir la conciencia de la seguridad En fin, este incidente con Jorge nos ayuda a destacar el principio de observación Como ves, hay dos clases de observación y Jorge pudo haberlas usado para darse cuenta de su error Oye, ¿qué dices si vemos cómo hace Jorge ese trabajo en el presente? Cuando Jorge hace ese trabajo hoy, recurre a la autoobservación y a la observación total La autoobservación es una manera de examinarte cuando te preparas para hacer un trabajo y cuando lo haces realmente Eso es lo que Jorge hace ahora Se detiene y piensa cómo hacía el trabajo en el pasado y cómo va a hacerlo ahora Y después, él imagina cualquier peligro que el trabajo conlleva y por comparación, decide cómo va a hacer el trabajo Este procedimiento ayuda a Jorge a pensar que necesita retirar los líquidos inflamables del área antes de empezar a soldar Y él piensa cómo el trabajo afecta a otros empleados, ¿verdad? Sí, sí, y ahí es donde entra la observación total, justamente Recuerda que la observación total se basa en la autoobservación Con la observación total empiezas por observarte a ti mismo y luego observas el área y a los otros empleados para ver cómo los afectas Con la observación total usas todos tus sentidos Miras arriba, abajo, atrás y dentro de las cosas Buscas actos y condiciones inseguras Escuchas, escuchas vibraciones o sonidos extraños Y sientes temperaturas anormales Incluso hueles el aire, los olores extraños que podrían indicar peligro Jorge pide permiso al supervisor del área antes de trabajar en ella Y se asegura de que conoce los procedimientos del trabajo Después avisa a los otros empleados que va a soldar en su área Y le señala las condiciones que podrían ser riesgosas Por ejemplo, si alguien está usando un material inflamable Una chispa de Jorge podría iniciar un incendio Vaya, sí que hay cosas en qué pensar, ¿verdad? Ah, sí, por eso lo más importante de la seguridad es la conciencia ¿Qué vas a hacer ahora, Daniel? Iremos un año atrás, Samuel Que fue cuando el programa se implantó en la planta Cuando le cuente esto a mi esposa, me mandará al manicomio No te preocupes, yo te visitaré Sí, muchas gracias La lista de control de las observaciones es otro elemento del programa Stop Se divide en cuatro categorías diferentes Procedimientos, orden y limpieza, herramientas y equipo, equipo de protección personal y posiciones de las personas Esta lista sirve para evaluar cómo haces tu trabajo Para enfocar actividades concretas de trabajo e identificar actos y condiciones inseguras ¿Por qué no empezamos con procedimientos y orden? ¿De acuerdo? Los procedimientos son los pasos probados para hacer el trabajo con seguridad Con el orden y la limpieza te aseguras de contar con un lugar seguro para guardar los materiales Y cuidas que estén ordenados para que no generen una condición insegura Estas dos normas son importantes para garantizar la seguridad en cualquier operación Déjame preguntarte algo ¿Quién decide los procedimientos correctos? Porque si depende de cada individuo, entonces no habría coherencia en las normas Bueno, se pueden desarrollar de diferentes maneras En algunos casos, los supervisores y técnicos los desarrollan Aquí en la planta es un trabajo de equipo con participación de los empleados Los supervisores y empleados trabajan juntos para revisar y, si es necesario, modificar los procedimientos y normas en sus trabajos Muy bien, apliquemos el ciclo de la seguridad para evaluar nuestros procedimientos al usar herramientas de corte Recuerden, son decida, deténgase, observe, piense y actúe Creo que lo primero que debemos hacer es revisar el cuarto de herramientas y ver cómo está organizado Ese lugar está todo desordenado y también otras áreas de trabajo A nadie han preocupado en mucho tiempo, así que creo que primero deberíamos organizar todo Y luego ver qué herramientas necesitan repararse o reemplazarse Me parece bien, David Bueno, creo que pondré a Susy y a Tomás a trabajar en eso por la tarde Debemos revisar el inventario de herramientas y asegurarnos de que se cumple el programa de mantenimiento Deberíamos establecer un control de salida de herramientas De esa forma, si falta alguna, podemos ver la hoja de salidas y saber quién la tiene Es buena idea, Juan Ahora vamos a revisar los procedimientos de operación de equipos En especial de las máquinas del taller Vaya, veo que realmente trabajan juntos Sí, bueno, ese es uno de los beneficios del programa Todos trabajamos juntos Durante el entrenamiento es muy común ver a los empleados y supervisores trabajando juntos para revisar sus procedimientos y áreas de trabajo Y todo eso se traduce en áreas realmente organizadas y seguras El trabajo en equipo nos compromete más con la seguridad ¿Y qué harán después? Ahora que han decidido poner en primer lugar a la seguridad y revisar los procedimientos y las normas Se detendrán y analizarán lo que requiere cada trabajo Observarán los pasos para hacer el trabajo con seguridad y para mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo Para eso recurrirán a la lista de control de las observaciones Y luego pensarán en los procedimientos, en el trabajo en sí y en los riesgos involucrados Y por último, actuarán recomendando los cambios que crean necesarios También comprobarán que todos los empleados estén entrenados para seguir los procedimientos De hecho, a ningún empleado se le permite desempeñar un trabajo a menos que esté entrenado en los procedimientos Y entienda cómo debe desempeñar su trabajo Esto significa que antes de iniciar un trabajo debes hacerte dos preguntas Primera, ¿Conozco y entiendo los procedimientos del trabajo? Y segunda, ¿He sido entrenado para el trabajo? ¿Entonces cada vez que inicie un trabajo tengo que revisar los procedimientos? Exacto, siempre debes revisar los procedimientos en tu mente Debes saber los procedimientos de cada trabajo Y siempre debes pensar en ellos antes de iniciar el trabajo Si no estás seguro, debes revisar el procedimiento escrito Lo importante es que debes conocer y entender los procedimientos de cada trabajo que haces Y seguirlos correctamente cada vez ¿Por qué no vamos al área de administración y hablamos de herramientas y equipos? Podemos echar un vistazo al área de embarques, nos queda de paso Yo creo que el ciclo de la seguridad es la clave de este programa Sí, así es, Samuel Vaya, parece que la seguridad es prioritaria en esta área Pues sí, hay una mejoría como estaba antes Aquí está el programa Stop en Acción Vamos a ver cómo funcionaba esta área antes del programa Prepárate, regresaremos dos años en el tiempo Mira, ese tipo está abriendo cajas de madera con un desarmador ¿No debería estar usando una barra para eso? Sí, tienes razón Y ella lleva estivadas demasiadas cajas en ese patín Vaya, estos empleados no se preocupaban por la seguridad hace dos años Pero te diré esto Aprendieron mucho con el curso Stop Ahora, ahora parece que regresamos un año Así es, vamos a las oficinas administrativas, ¿sí? ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Las personas rara vez piensan en lo que hacen cuando usan herramientas Olvidan su conciencia de la seguridad y no usan la herramienta correcta ¿Les gusta tomar atajos? Creo que yo soy de esos Bueno, la mayoría lo somos Pero incluso cuando sabemos qué herramientas debemos usar y cómo usarlas A menudo no las examinamos antes de hacerlo ¿Te refieres a las que tienen partes rotas o gastadas? Los empleados de producción estaban hablando sobre eso hace unos minutos Ellos dijeron que deberían establecer un programa de mantenimiento Otra razón para usar el ciclo de la seguridad Que te ayuda a examinar la herramienta y el equipo con regularidad De esa manera advierte si algo necesita repararse aun cuando no esté programado Y esto te ayuda a eliminar actos y condiciones inseguras Esta es la orden de compra Gracias De nada Aquí vamos a ver herramientas y equipo Esta es un área administrativa Aquí no se usan herramientas, ¿o sí? Tal vez pienses que en este trabajo no se requieren herramientas ni equipos Pero siempre se utilizan algunos tipos de herramientas y equipo en cada trabajo En el tuyo usas equipo eléctrico En trabajos exteriores usan grúas y equipo pesado Aquí también usan equipos Ve a tu alrededor Dime, ¿qué clase de herramientas y equipo ves? Vamos a ver Allá hay una calculadora Máquinas de escribir Y una computadora Está muy bien, pero solo mencionaste las máquinas eléctricas ¿Qué me dices de las engrapadoras, las desengrapadoras, los abrecartas E incluso los muebles como los archiveros? Espera, espera, espera ¿Me estás diciendo que esas cosas se pueden usar incorrectamente o crear condiciones inseguras? Sí, definitivamente Si no se usan o guardan adecuadamente Vamos a usar el ciclo de la seguridad ¿Recuerdas los cinco pasos? Déjame ver Decida, deténgase, observe, piense y actúe Ahora entiendo Alguien dejó un cajón abierto Y alguien que venga caminando Podría chocar con él y lastimarse Tienes que estar consciente de cómo las herramientas y el equipo de tu área Pueden causar lesiones ¿No es así? Mira, estos empleados acaban de asistir a sus sesiones de entrenamiento Y como ves, los principios ya están funcionando aquí Para estar seguro, debes hacer todo lo posible por mejorar tu conciencia de la seguridad De hecho, por mucho que sepas sobre seguridad Siempre debes mejorar tu conciencia ¿Ves a esa mujer? Va a tratar de abrir esa caja con una navaja Sí, parece que va a cortar hacia ella Oiga, disculpe No, no puede verte ni oírte, Samuel Veamos, decida, deténgase, observe, piense y luego actúe Vaya, está repasando el ciclo de la seguridad Sí, y me está leyendo la mente Al usar una navaja como esta, debo cortar hacia afuera, no hacia mí No, no te entusiasmes tanto No te leyó la mente Ella solo recordó la manera correcta de usar las herramientas y el equipo Bueno, pero parecía que estaba leyéndome la mente Bueno, creo que debemos salir de aquí Los viajes por el tiempo te están afectando Sí, vamos a regresar al presente, ya estoy cansado De acuerdo Te sentirás mejor en unos minutos Como si estuvieras empezando el día Tienes razón, Daniel Siento como si acabara de despertarme Te dije que te sentirías bien ¿Sabes? Es bueno volver al presente Sí, estoy de acuerdo A propósito, ¿puedes usar el llavero para ir a donde quieras? Sí, claro Bueno, a veces me equivoco, pero... Oye, ¿qué te parece si hacemos otro viajecito? Espera un momento, acabamos de llegar Ah, ¿sabes? Es bueno volver al presente Sí, estoy de acuerdo A propósito, ¿puedes usar ese llavero para ir a donde quieras? Sí, claro Bueno, a veces me equivoco, pero... Oye, ¿qué te parece si hacemos otro viajecito? Ay, espera un momento, acabamos de llegar Me doy por vencido ¿En qué fecha estamos? Es febrero 15 del año pasado El programa stopa muy bien Echémosle un vistazo a los equipos de protección personal Y a las posiciones de las personas Esto es parte de la lista de control de las observaciones, ¿verdad? Sí, exacto Y una parte clave del entrenamiento ¿Recuerdas que te dije que el 90% de las lesiones en el trabajo Son resultado de actos inseguros? Sí, sí, lo recuerdo Y me sorprendió mucho Pues esta es otra estadística que va a sorprenderte Uno de cada nueve empleados que sufre una lesión grave Se debe a que él o ella no utilizaron el equipo de protección personal O no lo usaron adecuadamente ¿En serio? Sí, en serio Y precisamente por eso todos debemos usarlo ¿Te parece? Desde luego que sí El equipo de protección personal adecuado Es una barrera entre uno y un riesgo potencial Te protege de una exposición innecesaria a un peligro Y previene las lesiones Entonces, antes de hacer un trabajo Debemos decidir, detenernos, observar, pensar y luego actuar Para estar seguros de que tenemos el equipo de protección personal necesario Para ese trabajo en particular Sí Oye, te estás volviendo muy bueno en esto Ahora, también debes asegurarte de que tu equipo esté en condiciones seguras ¿Por qué no observamos por aquí un momento? ¿Ves a alguien exponiéndose a riesgos innecesarios? Sí, creo que sí Ahí está Alicia trabajando con productos químicos En la campana de extracción Está usando sus gogles Pero no debería estar usando una careta protectora Sí, tiene razón Pero parece que alguien va a ayudarla Alicia Sí ¿Puedo hablar contigo? Claro ¿Qué estás haciendo? Un baño de galvanoplastía Agrego ácido sulfúrico Ah, debes protegerte muy bien para esto Pero, ¿y tu cara? ¿No hay un procedimiento que te indique el uso de gogles y una careta para hacer el trabajo? Sí, sí lo hay Tengo la careta aquí, pero está rayada y no puedo ver con ella puesta Y como tenía prisa, me puse los gogles y creí que estaba bien No, Alicia Tú sabes que la seguridad es la prioridad número uno de este lugar El riesgo de quemarte la cara no vale la pena ¿Recuerdas el ciclo de la seguridad y la lista de control de las observaciones? Están diseñados para ayudarnos a hacer el trabajo correctamente y con seguridad Bueno, he oído hablar del curso Stop, pero todavía no he tomado el entrenamiento Voy a iniciarlo esta tarde Lo siento Gracias por tu ayuda, de todos modos De nada A propósito, cuando pidas una careta nueva en el almacén, llévales esta para que se deshagan de ella, ¿sí? Está bien, lo haré de inmediato Gracias, Joel Creo que Alicia fue muy receptiva a los comentarios de Joel Casi todos queremos trabajar con seguridad, solo que no pensamos en eso Pero es responsabilidad de cada persona no solo saber qué equipo se requiere para el trabajo Sino también asegurarse de que el equipo esté en condiciones seguras Durante el entrenamiento, los supervisores ayudan a sus empleados a aplicar la lista de control de las observaciones en sus trabajos La utilizan para hacer una revisión de la cabeza a los pies y asegurarse de que el equipo de protección personal es el adecuado para realizar el trabajo ¿Una qué? Una revisión de la cabeza a los pies Empiezas con tu cabeza y bajas por tu cuerpo hasta los pies para asegurarte de que usas el equipo adecuado para el trabajo que realizas Ah, ya entendí Como lentes de seguridad, delantales protectores, guantes y zapatos De la cabeza a los pies, ya entendí Exacto Y es muy útil, ¿eh? Y Stopter recuerda que todos somos responsables de la seguridad Esto significa que eres personalmente responsable de la seguridad de los otros al igual que de la tuya ¿Es esta la parte del entrenamiento sobre las posiciones de las personas? Sí, exacto Déjame enseñarte algo, Samuel ¿Has visto a una persona lesionada porque algo le cayó encima o porque se cayó? ¿Has visto a alguien recibiendo una descarga eléctrica? Sí, por desgracia he visto todo eso ¿Y probablemente experimentaste una de esas cosas tú mismo? Sí Pues todas tienen algo en común, son causadas por las posiciones de las personas Para prevenir lesiones, debes saber que tu área de trabajo es segura para ti y para quienes te rodean De hecho, cada empleado en un área de trabajo debe saber la localización y posición de los demás empleados en esa área ¿Vamos a ir a algún otro lado? Sí, vamos a ir dos semanas en el futuro Después de que todos los empleados asistieron a sus sesiones de entrenamiento Ella es Andrea Es la supervisora de este departamento Y ahí está una lista de control de las observaciones, aquí en su escritorio Mira esto, es una lista de causas de lesiones Ah sí, déjame ver Golpear contra objetos, ser golpeado por objetos, atrapado en, dentro de o entre objetos, caídas, contacto con temperaturas extremas, contacto con corriente eléctrica, inhalación, absorción o ingestión de una sustancia peligrosa y sobreesfuerzo Bueno, esta lista ayuda a los empleados a observar y a pensar en sus áreas y actividades de trabajo Les ayuda a evaluar o a ver si ellos o alguien está en una posición que pueda causar una lesión Sí, así es, es otra manera de usar la lista Ella no puede vernos, ¿verdad? No, me imagino que ella cree que el ventilador movió la lista Bueno, creo que con esto terminamos, Samuel Ya conoces todos los principios y las técnicas Conoces el ciclo de la seguridad y la lista de control de las observaciones La autoobservación, la observación total y la actitud inquisitiva Vaya, pues qué viaje tan maravilloso y yo pensé que sólo íbamos a comer ¿Y tú estás listo para volver al trabajo y practicar lo que aprendiste? ¿Te refieres a volver al presente? ¿O se dice avanzar al presente? Como sea, sí, estoy listo Bien, bien, vámonos El entrenamiento para nuevos empleados empieza el lunes a las 10 am Oye, Daniel, mira esto Tengo que ir a entrenamiento este próximo lunes Bueno, tú vas a estar más adelantado que los otros empleados Pero debes recordar, Samuel, que no importa cuánto sepa sobre seguridad Siempre se puede mejorar Lo recordaré Oye, ¿y qué te parece si comemos juntos cuando termines tu entrenamiento? Me gustaría saber cómo te fue Me parece bien, pero hazme un favor, ¿quieres? No lleves tu llavero mágico Ah, de acuerdo Así que tengan más cuidado, ¿eh? Nos vemos después Adiós Hola, Samuel ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Bien Oye, ¿fuiste a tu última junta del curso Stop ayer? Ajá, y tú dijiste que querías que habláramos cuando terminara, ¿no es así? Sí, sí, me gustaría Vengo por ti a la hora del descanso, ¿de acuerdo? Está bien Hasta luego Hasta luego ¿Y qué tanto aprendiste en tu curso de entrenamiento? Ah, sí, mucho Me pareció fantástico ¿Sabes? La primera vez que me hablaste de esto No sé Pensé que eras un poco exagerado Recuerdo que te dije ¿No crees que llevas esto de la seguridad demasiado lejos? Ajá Pero creo que me equivoqué Ahora estoy consciente de la importancia de la seguridad Pues ese es solo el principio ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿tienes un minuto? Claro Mira, cuando la etapa de entrenamiento termina Es cuando el programa realmente comienza Es cuando las personas empiezan a valorar lo que aprendieron Y a aplicarlo creativamente en todo lo que hacen Es cuando empieza la aplicación práctica de los conocimientos básicos aprendidos No te entiendo El curso Stop no solo habla de seguridad Habla de trabajar juntos Ayudarse uno a otro Y mejorar tu vida ¿Recuerdas cuando pasé y te pregunté si sabías que tu taladro estaba funcionando? ¿Cómo podría olvidarlo? Así empezó todo Yo te dije que estabas exagerando con lo de la seguridad Pero... No, no Tú me ayudaste a entender la importancia de adquirir el hábito de trabajar con seguridad Exacto, pero hay otra cosa importante Con el programa Stop también aprendiste que la seguridad es responsabilidad de todos Por lo tanto, así como yo cumplí mi responsabilidad al ayudarte a ti Verás que es importante que compartas tus conocimientos con otros A propósito, ahí está Arturo Creo que necesita de tu ayuda Sí, tienes razón Hola Arturo ¿Quieres apagar tu sierra un momento? Necesito hablar contigo Estoy muy ocupado ahora, Samuel Puedes esperar En realidad no puedo ¿Sabes que deberías estar usando lentes de seguridad? Sí, lo sé Pero solo cortaré una pieza ¿Sabes por qué son importantes los lentes? Sí, sé por qué Es por seguridad Te protegen contra el polvo y partículas Y sé que debería usar los lentes Pero este es un trabajo simple, Samuel Y a decir verdad, no sé dónde dejé mis lentes Oh, gracias, Samuel Sí, ¿por qué no intentas ponértelos cuando entres al taller? Así los tendrás puestos si los necesitas No me gustaría que te lastimaras Y además, la seguridad siempre justifica unos minutos de tu tiempo Recuerda, siempre tienes que usar los lentes cuando estés operando esta máquina Tienes razón Claro, no hay de qué Parece que lo hiciste bien Creo que sí Y uno se siente bien al ayudar a otros a trabajar con seguridad Desde luego tienes razón Aunque a veces te vas a encontrar con personas que están a la defensiva al respecto No todos están tan abiertos a las sugerencias como Arturo Especialmente si no han sido entrenados Pero tienen mucho que ver cómo abordas a la gente Siempre es mejor hacerles preguntas en lugar de decirles lo que tienen que hacer ¿Sabes que deberías estar usando lentes de seguridad? Sí, lo sé De esa manera descubres por qué la persona no está haciendo el trabajo correctamente Puede ser que no conozca el procedimiento O como en el caso de Arturo Que el personal no aplica el programa y no antepone la seguridad Cree que tiene una buena razón para no cumplir con el procedimiento Pero si descubres la razón u objeción de la persona Entonces tal vez puedas ofrecerle una solución que le ayude Ahora entiendo por qué alguien es más receptivo a la ayuda que a las críticas Claro, es algo natural El tono de tu voz tiene mucho que ver para que las personas acepten tu ayuda En fin, creo que manejaste muy bien la situación Gracias Oye, ahí hay un grupo de personas haciendo una inspección de seguridad Ah, sí ¿Sabes? Antes de implantar el programa Stop Los supervisores hacían solo las inspecciones Verificaban el equipo en cada fase de operación Las áreas de trabajo Y también observaban si los empleados hacían su trabajo correctamente Y se aseguraban de que usaran el equipo de protección personal adecuado Unámonos a la inspección para ver cómo funciona el programa, ¿sí? Claro, sí Hola, Luis Oye, queremos ver si podemos unirnos a ustedes Samuel acaba de terminar su entrenamiento Y pensé que podría serle útil que viera cómo se realiza una inspección Ah, bienvenidos No creo que a nadie le importe Vengan Bien ¿Y por qué los empleados participan en esta inspección? Bueno, antes los supervisores las hacían solos Pero con el programa Stop, ahora los empleados también participan Porque proporcionan información valiosa Disculpa, David Estamos haciendo una inspección en esta área ¿Podrías darnos un minuto para explicarnos lo que estás haciendo? Claro, con mucho gusto Estoy reemplazando la banda de esta máquina porque se gasta con frecuencia Verán, este equipo tiene mucho uso ¿Y qué es lo que hace para que nadie salga herido? Bueno, aquí el interés primordial es asegurarse que el equipo esté correctamente bloqueado Pero como en cualquier trabajo, puede haber riesgos ocultos Así que utilizo lo aprendido en el curso Stop y me aseguro de tomar en cuenta todo Y decido que voy a hacer el trabajo con seguridad, seguir los procedimientos correctos Me detengo para analizar el trabajo Me observo a mí mismo haciendo los preparativos necesarios Y después realizando el trabajo Pienso en el procedimiento del candado La etiqueta y el procedimiento de operación para esta clase de equipo Y luego actúo para hacer el trabajo con seguridad En cuanto al candado, etiqueta y prueba Bloqueo el contacto poniéndolo en la posición de apagado Pongo una etiqueta que explica por qué está así Y luego trato de encender la máquina para asegurarme de que el contacto esté cerrado Si está bien, lo etiqueto Creo que David está aplicando los principios del programa Stop con eficacia al realizar su trabajo Lo que hemos observado es un buen ejemplo de Stop en acción Hay otro buen ejemplo de Stop en ese trabajo Antes tenía llamadas para reparar este equipo en situaciones de emergencia Desde que se implantó el programa Stop, el sistema ha mejorado por el incremento en la conciencia de la seguridad El operador de la máquina me avisa en cuanto la banda muestra señales de desgaste Así yo puedo verificarla Y si necesita reemplazarse, puedo programar el trabajo Entonces el curso Stop nos ayuda a mejorar nuestros métodos preventivos En lugar de enfrentar situaciones de emergencia Exacto, Samuel Ajá David, ¿es esa una máquina nueva? Sí, la instalaron la semana pasada Es el nuevo modelo que esperábamos Como parte de la inspección, ¿por qué no nos tomamos un minuto? Vemos los procedimientos de operación y nos aseguramos de que han sido revisados Me parece bien, gracias por tu tiempo De nada Hasta luego, adiós Hasta luego y gracias Nos vemos, Daniel Y bien Oye, las inspecciones son muy importantes, ¿verdad? Y el curso Stop nos ayuda a hacerlas más eficientemente Exacto Vamos Sí ¿Sabes? Ahora empiezo a entender a qué te referías con confiar en lo que aprendimos Ajá ¿Qué tal? Hola, Carlos Y las personas aprenden con el ejemplo Oye, ¿quieres decirme por qué Carlos usa lentes de seguridad? Él trabaja en limpieza Es lo que te decía de aprender con el ejemplo Verás, antes de que se implantara el programa Carlos entró a un laboratorio a sacar la basura Y pensó que algo andaba mal Todos estaban usando lentes de seguridad No andaba mal Eso fue lo que pensó Carlos Y le dijo a su jefe que él ya no iba a entrar a los laboratorios Porque pensaba que trabajaban en algo peligroso ahí Así que le dieron los lentes Así es En realidad, él debió haber usado los lentes todo el tiempo Cada vez que entraba a los laboratorios Solo que nadie había pensado en eso antes del programa Oye, mira el laboratorio ¿Era verdad cuando dijiste que todos estaban usando lentes de seguridad? Sí, incluso Lola Ella se quitaba esos lentes cada vez que su supervisor salía del laboratorio Vaya, su comportamiento ha cambiado desde que asistió al curso Stop Ahora está consciente de que cumplir los procedimientos Es por su propia seguridad Y que no son un montón de reglas inventadas por el supervisor ¿Sabes, Daniel? Hay un viejo refrán Y no recuerdo las palabras exactas Pero creo que dice algo como Dale un pez a un hombre y comerá un día Enséñale a pescar y comerá toda su vida En eso se parece el curso Stop No te da reglas sin sentido para que las sigas un día Te enseña a pensar en la seguridad todo el tiempo para vivir con seguridad Y esa es una gran diferencia Ah, sí, no podría estar más de acuerdo contigo Oye, ¿por qué no vamos a pescar un día? Tú sabes que yo no sé pescar Esta vez yo te enseñaré Está bien ¿Por qué no vamos a pescar un día? 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 Gracias.